3, 2, 1, 1, 50 más, derecha de media, alarga a fondo, y 30 más, a los 30, sigo a fondo, 30, sigo a fondo, con derecha a fondo, sigo a fondo, con derecha a fondo, para izquierda de 1, que se cierra 1 y media más, acá al pie, acá. 50 más, a los 50, derecha de 1, abajo, y 80 más, derecha de 1 y 80, 80 arriba, derecha a fondo, más, derecha a fondo, más, a los 80 arriba, derecha de media, que se cierra en 1 y media, mamarras, derecha de media, que se cierra en 1 y media, mamarras, izquierda a fondo, y 100 más, a los 100, sigo a fondo, con la derecha, no cagarse, y 100 más, sigo a fondo, con la derecha, y 100 más, no cagarse acá, a los 100, arriba izquierda de media, rápida, izquierda para, derecha a fondo, con la izquierda de 1 y media, vamos, izquierda a media rara, derecha a fondo, para izquierda de 1 y media, a la izquierda de 1 y media, esta, derecha de 1 y media, la de 2 y media, ojo, 30 más, derecha a izquierda de 1 rara, derecha a izquierda de 1 rara, y 100 más, a los 100, izquierda de media, que puede a fondo, izquierda a fondo, con ciego a fondo y 30 más, sigo a fondo 30, derecha de media, larga, con fe, que se cierra un poco al fin, media larga, con fe, que se cierra un poco al fin, con izquierda de 1 y media más, acá que cubrimos ya más, 80, derecha de 1 y media menos rara, 1 y media menos rara, que te saca un poco, y 100 más, los 100, arriba, sigo a fondo, por derecha, para izquierda de 1, ciego, sigo a fondo, por derecha, para izquierda de 1, 1 y ciego acá, 1 y ciego, para derecha de media, más, con fe, media más, con fe, y ciego, fondo y 150, media más, con fe, y ciego, fondo y 150, 150, fondo derecha de 1 y media más, sin cebarse, 1 y media más, más, tercera, 50, izquierda de 1, que se angosta la salida, y 300 más, izquierda de 1, que se angosta la salida, y 300 más, más, a los 300, ciego, recto, con derecha de 1, ciego, recto, que baja, y asunto un poco, con derecha de 1, con derecha de 1, recto, que baja, y asunto un poco, con derecha de 1, con derecho, ¿va? Ya, izquierda, fondo, va a ir por derecha ahí, con derecha de 1, vamos, 300, izquierda de 1 más, ras, 1 más ras, 1 más ras, 1 más ras, con fe, vamos, y asunto un poco, derecha de 1 más ras, 1 más ras, con fe también, con tercero, yo creo, ¿ves? y asunto un poco más, izquierda de media ras, que por fondo, izquierda de media ras, fondo, con derecha de media ras, media ras, 150 más, 150, al fondo ciego, por izquierda fondo, y en el poste derecha de 1 y media, muy ras, C, derecha de 1 y media, muy ras, C acá, a izquierda de media, larga, que se cierra al fin, media, que se cierra C, que se cierra C, está, con derecha de media, derecha de media, con izquierda fondo, y 50 más, 150, derecha de 1 más ras, 1 más ras, está, con fe, y 100 más, a los 100, a fondo, derecha fondo, vamos, con fe, creela, derecha fondo, a los 200, 6 mejor, derecha de media,ziego derecho de media, con ciego fondo, con ciego creyero, va fondo, ciego fondo, izquierda fondo, izquierda fondo, izquierda fondo, y ciego por derecha fondo, que salta, con fondo 80 más, y queda 1 y media, 1 y media ras, perdón, izquierda 1 y media Derecha a fondo Derecha a fondo Y ciego a fondo Derecha a fondo Ciego a fondo Y 100 más A los 100 Ciego a derecha de uno Sigo a derecha de uno más Sigo a izquierda de media Uno más, está bien Ciego a izquierda de media Ciego a izquierda de media Ciego a fondo Ciego a fondo Izquierda de media que se cierra el fin Esta es la de... 50 más derecha, media, fondo ras media, fondo ras, y 100 más fondo ras 100 más, sigo derecha de 1, larga 1, larga, y 100 más 1, larga es larga 100 más, derecha de 1, con izquierda 3 no va a ser el cerro muy pródico, va a quedar 3 no va a ser el cerro perfecto izquierda de fondo, izquierda de fondo cambio ritmo acá, derecha de 1,5, 6 con izquierda 2, menos 1,5, 6, con izquierda de 2, menos 2, menos y 30, perfecto los 30, izquierda de media derecha de 1 derecha de 1, y los 80 más que bajan a los 80, abajo derecha de 2,5, 2,5 y vuelve izquierda de fondo izquierda a fondo ras, con derecha a fondo izquierda a fondo ras, con derecha a fondo sigo a fondo izquierda de media que se cierra en 1,5, muy tarde media, que se cierra en 1,5, muy tarde se cierra muy tarde acá y 50 más a los 50 izquierda de 1 izquierda de 1 no está, para sigo sigo derecha de media larga con fe sigo derecha media larga con fe acá baja media larga con fe y 50 más a los 50 izquierda a fondo ras fondo ras y 80 más fondo ras y 80 a los 80 sigo por izquierda a fondo con derecha a fondo derecha a fondo con izquierda a fondo y 80 más izquierda a fondo y 80 más a los 80 derecha media con fe ojo media con fe y sigo por izquierda a fondo sigo por izquierda a fondo que asusta 150 más 150 ciego a fondo y 100 más ciego a fondo acá ciego a fondo y 100 más abajo izquierda de 1 izquierda de 1 puente a fondo vamos puente a fondo puente a fondo y muy ordenado el otro puente derecha a fondo con puente izquierda de 1 derecha de 1 y media más una y media más esta ras bien prolija y empezamos a subir izquierda a fondo izquierda a fondo y 100 más izquierda de 1 más con fe izquierda de 1 más con fe bien atrás 80 más derecha a fondo larga derecha a fondo larga y 150 más fondo larga y 150 más 150 ciego derecha de 1 pegado al árbol ras la del viejo acuérdate sigo derecha de 1 pegado al árbol ras con izquierda a fondo ras izquierda a fondo más y 300 más ciego a fondo ciego a fondo ahora y 300 más más con 300 derecha de media 14 mejor ciego derecha de 1 derecha de 1 ciego derecha de 1 menos acuérdate derecha de 1 menos ciego derecha de 1 menos con izquierda a fondo Izquierda a fondo Y ciego a fondo 50 más A la 50 Ciego Y a 20 Izquierda de media con fe Ciego Izquierda de media con fe Acá 20 Izquierda de media con fe Y ciego más Izquierda a fondo Ras Izquierda a fondo Ras Y 50 más Fondo ras 50 ciego a fondo Y a 30 Derecha de uno menos 30 acá Derecha de uno menos Con izquierda a media a fondo Izquierda de media a fondo Y ciego más que sube Medio a fondo A 100 Izquierda a fondo Acá arriba Izquierda a fondo que sube Y 80 más Ciego Derecha a fondo Y 30 Ciego derecha a fondo 30 Todo a fondo esto A los 30 Izquierda a fondo Ras Fondo ras Con derecha media a fondo Derecha media a fondo Con ciego a fondo Y 80 Medio a fondo Ciego a fondo Y 80 más A los 80 derecha a fondo Con izquierda Echa a fondo Con izquierda de media Que se cierra un poco Al fin De media Que se cierra un poco Bajamos 16